... 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 Bueno, amigos... ... y como prometí volveré a jugar este juego aunque me cueste no me importa el acuerdo se me olvidó con eta de control ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 This is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Uh, maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gail know. Alright, it's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. Okay, let's start the fire. Let me guess. This is some of your handiwork, right? Hmm. The brass is still warm. Okay. Momentum. See. Okay. So who are they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there. Ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean. But I still say you could have done this. Very fucking. Still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. A-a-vent. A-a-vent. A-vent. A-a-vent. A-vent. Me parece que se complicó jugarlo la primera vez, pero... Este es como más un Wesley Lever es un Subalbober pero por dios los sabios. Aquí, no puedo ver, ¿eh? No sé lo que está pasando aquí, pero parece que todo el poder en las instalaciones se han perdido. Lo mismo aquí. No hay mucho que pueda hacer. ¿Por qué no puedes conseguir acceso a los generadores en el grado? Estoy en el lugar. ¿Qué estás haciendo aquí? Llegué la última parte de tu conversación. Por cierto, encontré una llave. Llegué. Vamos a ir fuera. Ok. Entonces, vámonos. Vámonos a... Allá. Emilia word que yo pegué. directed. En el centro. 10 metros. Gracias. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Okay, let's move on. Okay. 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 There are three buttons. First one. No. No veo tres colores A ver 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 a 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 ver a A ver a A ver A ver a 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 a a a a a a a a ¿Uldes? No, 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 no. ¡Pone en paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Mejor no me puse a ponerse a dinosaurio otra vez, para matar. ¡Ah! 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 Antes de mi comunicación, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias. 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 No puedo acceder ahí aún. Tengo que volver a ese sitio al revés. ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha faltado un poco de más, ya ve adentrada. Se me ha faltado un poco de más. 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 Se me faltado un poco de más. Se me faltado un poco de más. Se me faltaba 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 un poco de más. Tengo que revisar las otras zonas. ¡Dios mío! ¡Cuántos enemigos hay aquí! ¡Dios! ...jejejeje... ¿Qué es esto? ¿Otra llave? No... ¡Qué bueno! ¿De dónde salen tan los dinosaurios? ¡No, no! ¿Qué? 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 Mira. Hay algo realmente malo en este lugar. Su toda misión se ha ido mal. Hey. Siempre hay que comer o comer en el barrio. No importa quién o qué. ¿Tienes alguna palabra en el barrio? Tengo que conectarme con Brick. Mi radio está muerto. Y él es el único que puede arreglarlo. Ok. Encontramos a nuestro amigo. ¿No está bien adelante? Tenemos una llave. Tenemos muy demasiadas llaves, amigo. Aquí no habría más nada. Nosotros somos como una sala de control o algo así. Dios mío. ¿Dónde están tantos dinosaurios? De verdad, eh. De la nada me salen los dinosaurios. Por favor. ¿Qué es esto? Jejeje. Dios mío. Parece el manicomio. no hay que entrar de nuevo no vamos a salir otra vez con si fuera de vez y en vivo magia porque no es esto y abre la puerta uy lo mejor se multiplicaron en secreto y siguen gastos puede ser así sube 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 me voy aquí adiós si necesito un lady para poder acceder a una computadora que tal vez sea un pull que sea más adelante los miembros puede ser así pero es que me salen me responde andan dos dinosaurios por dios que tienen de respaldar me tanto entonces me falta la idea y la computadora y aire de este por eso bien dios mío pero qué sé con dios aunque mi vida se me ha salido tanto dinosaurio igual que en el de sin el marcarato me parece un zombi de ganadito incógnete matado sí o sí más vale escopeta vamos que es esto que se tomó papel otro disque pero es que me dan cada dos disquete si voy a leerlo otro pull es 5 7 0 36 ojalá sea selección de laboratorio ojalá sea el pull ese de la caja fuertes que nos faltó hay que ver está tocando muchos pulés pero bueno vamos a subir acá arriba a el andere pero andan comiendo sin saber el plato de comida y dice que me di cuenta que él que la sopa tenía un micro a que asco así la asiento escrito escrito no aunque les es a ver si es este a ver 5 7 0 36 no hace ese y ahora no es ese pulé por el laboratorio ese pero no es un laboratorio porque pero se puede pero tenía esta no que asco para tener el pool entonces el pool este no es el pulé te sabe que el pulé pero no lo es otra vez aparece el espiano del dinosaurio este vitality solo de suerte entonces me puedo hacer el número de seguridad ¡Vete! ¡Por favor, vete de aquí! Ya se fue, por fin. ¿Cuántas munición me gasté? 17. Ok. Este no es el puller, entonces. ¿Cuál sería el puller de la caja por esta? No, no sé. Ni la menor ni la. Pues bueno. Ah, no sé. Ok. Ah, yo pensaba que es el puller, pero es el que tiene muchos dígitos de números. Me toca demasiado puller. Eso sí. Me ha tocado demasiado y pila de puller. ¡Ay, otro crucigrama! Adivinan palabras de matatiempo. A ver. Tenemos muchas letras. De este crucigrama. A ver. Pensemos. A ver. Tenemos que correr una línea como si fuera a un alrededor. Por ejemplo, si volvimos, welcome. Tampoco, no hay. A ver. Si es. No hay. ¿Lo diviné? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! de que sigamos más en pico de la historia es muy cómodo soy buenísimo porque esa cosa soy el propio playa soy un propio playa para muchas llaves últimamente que soy buenísimo de la soy supremamente mente buenísimo sigan es un atajo para llegar aquí a mí que va qué bueno tengo que volver con la chica esa supongo no puedo no puedo hacer con nada bueno ya listo ya completamos otro problemas y hemos conseguido muchas cosas bastante bonitas vamos a volver con la chica en saber si nos ayuda a ponerlo igual a la partida porque hemos avanzado mucho me da muchas llaves de demasiado dice que me depende al final creo que el final dos es el dinosaurio no sé ahora no tengo ni idea yo no tengo ni la menor idea de este rojo hemos recibido 1 2 3 4 pulis me faltó el otro pero por qué yo no lo sé entonces cómo está haciendo la cocina el horario de este rojo no tengo nada ni ninoso de nada me encontré algún signo de aquí este nivel lo pas y se saldrí a la área delperedero así que sólo habría suerte ahí pero no hay poder abajo atrás, ¿vale? todavía no ya eso queda su trabajo, grigena rechazó la poder en la área del groro no y 1 y cuando estoy cuando tú me estás diciendo otra parte no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No me digas que tenía que interactuar con ese doctor de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 para ver no le tengo que no sé no me tengo que yo o cada guapa tremendo golpe más épico de la historia 2 de donde salió ese dinosaurio tremendo gol que me acaba de darme no no quiero guardar partida aún no quiero revisar por donde tengo iba a revisar el mapa pero es un a ver no como se salía de aquí no que yo acabo de hacer dios no 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 sé estoy perdido estoy perdido es que necesito muchas muchas cosas necesito el puble de la tarjeta ese necesito hacer tú necesitas el otro amigos son muchas cosas mucha información hay que ser mucha cosa mucha y por mucha info igual que no es el nivel que hay que ser doscientas cosas puede tú hacerlas en otro botiquín más estoy lleno de botiquines de gente de la mente aquí no es juego ok otra vez se está fallando de internet no hola rando bienvenidos todos qué buenos momentos a la pk es ese o ácida con el de noticias y beca gracias a las como le fue el de win el de frank aquí no el comando pk que lo que como están todos y que me a ver fuente menos todos como le fue con el cero con el ld el de verán el de gran a ver vamos a ver ese pulso otra vez vamos a hacer este pulso gracias por ese voto así sale el 2000 que te estoy adelantando el de estrellas de caudidor mañana es en un evento de saludos amigos y pana de lo mío persona en cero como le fue el de win el de frank aunque mi vida es bueno a ver esto es un rompecabezas más o menos soy un experto de tus siglas más hasta tiempo más que increíble punto ok tenemos que saber qué color va primero si es color blanco con los velos por color púlpura o color rojo bueno hay que fijarnos muy bien en las palanquitas ok vamos a colocar primero el color blanco que va justo acá no se ve el color porque está piscineado el color rojo siempre va de última lo que yo lo sé como puede ver ahí está ahora vamos a ver el color verde es que soy muy bueno soy buenísimo y así mente no sé cómo lo estoy haciendo yo soy el el amor universo contempla ya hacemos este pulso y es y ciclo y ciclo fácil facilito a la primera soy buenísimo en esto le he ganado a todos me morí dos veces una por la culpa de el niño sabio y otro fuego un lagarto gigante ya deja de bloquearte ya se editó desbloquear a cero luego ver el resumido de en de gran el de gran a ver cómo después son partidas a ver si no lo mataron los bailes el bosque me imagino me imagino que de lo final vos le hicieron instan kill fue tranquila me imagino ya me imagino veo de otro pero what the fuck solo peleé con un jefe interesante ya luego voy a ver de esta apuntación mágica adiós me imagino puede ser el ese es el final vos he visto que venderte mucho para esos final vos me gustan su forma de ser sea su diseño es bastante chévere bastante 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 bacán me gusta recuerda los al sol vamos a volver aquí otra vez lo que es el escenario que la emergencia el giro me dijo que le vio a alguien en la montaña del piso se le viste muy rápido pero estoy seguro que vio algo el río abierto la pantalla para la zona del piso que es lo que? es un signo de un de nuestros compañeros de equipo Debe ser Cooper. Sí, o podría ser Tom. Él infiltró esta planta para que era uno de los investigadores. ¿Puedes ver el señal? Está llegando de fuera del edificio. A la frente de la entrada de la entrada de atrás, donde llegamos. Mira, nos vamos a hablar de luego. Nuestro primer prioridad es el survivor en la tierra. Puede ser el barco. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Él está pidiendo nuestra ayuda. ¿No nos dejamos nuestros propios? ¿Y si es una caja? ¿Quieres que uno de nosotros nos ayudara a rescatar a ti? No te preocupes. Estoy dispuesto a tomar esa decisión. Recuerda nuestra misión. No estamos aquí para baby-sit. Eso es tu lugar para operar. No hay nada. Ok. Ok. Tu tienes acceso a la underground, Gale. ok 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 ahora tenemos que elegir muy bien si tiene buenos diseños y ya se suelo bastante 10 de 10 algunos lo voy a jugar cuando tenga buena pc no tenga la pc y unas buena gráfica de agua y también los da sol me gusta mucho ese tipo de juegos estrategia de calle en cuenta el doctor rick estrategia de rick rescata tu compañero creo que va a dirigir primero ción aún no puedo entrar aquí vamos o 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 ah no sé en dónde tengo que ir ahora pero voy a guardar la partida a mí no puedo ser de aquí estoy muy lleno de inventario puedo guardar seguramente quiero guardar la partida vamos a guardar esto y esto tiene que ver muchas cosas de esto estoy lleno de pulgas no me da municiones pero estoy lleno de pulgas nada más muy bien así vamos a guardar esto lo que tenemos aquí otro más cuantos botequines me van a dar este juego a pesar que era munición una munición de me está dando este juego me está fallando el internet no ya volvió a ver cuánto part ok sala médica que es este lugar vas a coger una amiga más curas esto tiene pinta en modo fácil es leerlo si todo nuestro aire está escrito pertenece a uno de mis presentes por favor desde la sede como el cliente cuando lo vea me dijo que iba a una reunión de la sala de operaciones primer piso para reparar el experimento de esta noche por favor asegúrate de la tarjeta por quien en la necesita se ve en las salas de operaciones pero dios mío leí demasiado rápido se puede pregabal los datos de la tarjeta de cartas personales ok qué es esto nada útil una cama que no hay nadie durmiendo nadie está en la cama qué es esto se repite que esto va a ser un culo que viene más adelante me imagino si voy a guardar la partida que no hay guardado ni entero así que voy a guardar vamos a guardar la partida cuatro guardados y llevo casi una hora en este juego no sé qué carajo es esos dinosaurios mininuto miniatura ok Ah, vale. ¿Qué es esto? Vestido de sala médico. A ver, ¿qué hay por acá? Por favor, que no me parezcan ni los sabios. Es lo único que yo pido. No, pero... ¿Qué hay? Ah. ¿Ya fui por aquí? Sí. Ah, mira, una puerta. Muchas puertas, muchas puertas. Demasiadas puertas. ¿Qué es esto? What the fuck? Ah. Aléjate de mí. Pero, por Dios, ¿de dónde salen tantos dinosaurios? Qué ofamean munición. Otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿eh? ¿Eh? Bien. no sé yo no sé en dónde estoy yo no sé en dónde carajo estoy después una sala aquí no puedo hacer nada no sé dónde carajo estoy y estoy muy bien otra puerta muchas demasiadas cuentas por dios a medida que buena trabajo gracias juego te quiero juego te quiero juego gracias gracias mucha gente qué buena que contó un atajo el monso y así no tenga que dijo que tenía que el laboratorio siento sí tengo que ir a ese punto no tengo que dar la vuelta entera ok entonces tengo que mover el laboratorio supongo oh dios mío no 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 efe súper efe mega efe hay pdf o finales casi llegaba casi llegado según la muerte dos muertes llevado en el juego está salvado que tienen continuo es me queda cuatro continúes pero porque ni de con la revina aquí ofrenda menos enemigos que ofrean munición como en el vecino de verónica ahí está un menos mal a ver es por aquí sí 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 es guaca bien 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 buena buena entonces bajamos por este ascensor hemos avanzado bien por lo menos me morí dos veces y no tengo problemas con ningún enemigo por aquí dónde es estoy confundido estoy confundido no es aquí entonces equivoqué en el lugar de la sala donde vimos al doctor rick s es aquí entonces entonces subimos otra vez no es aquí entonces es por acá aunque muy mucho porque si se me acaban los continuos no voy a poder avanzar en el juego así que si es por aquí no es aquí amigo no no quiero guardar ahora no quiero guardar quiero ver qué hay en la otra sala Es aquí Otro disque Otro disque Otro disque Otro disque Se utiliza para la introducción de datos Están dando demasiadas voces este juego Otra vez Se está espalhando el internet Otro disque ¿Qué es la casola de la...? Ya tengo otra cosa que me dieron No sé qué es No sé 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 Sí Estoy perdido Tengo Tengo Esto No sé 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 ahora mismo estoy súper tengo que buscar tarjetas escondidas por ahí no sé estoy súper perdido estoy más que perdido que no ya puedo hacer en la computadora y 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 espero ya tú sin la huella es bueno ya vengo ya es notar ah 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 ya regresé voy a buscar mi cena ya fui muy buscar mi cena no sé lo que tengo que hacer ya introducí la tarjeta pero no sé lo que me dijo después el fuego me vamos a introduciéndome otra vez no tiene datos para introducir no funciona esto entonces como él me gusta esquivar los los dinosaurios entonces qué debo hacer estoy perdidísimo no fuera no Gracias. Gracias. Hace mucho que no estuve aquí. Está bien. Ya hemos explorado casi toda la zona del universo contemporáneo. Y ahora estoy súper perdido. Es el puble. Es el puble. Del... El dinosaurio. Ese que estaba allá. De hecho, ya he hecho mucho puble. El día de hoy. He hecho demasiado puble. Pero no me está marcando el destino donde tengo que ir ahora. Porque ahora mismo estoy perdido. Ahora mismo estoy súper mega perdido. No sé. No tengo ni ideas. Ni ideas. Ni la menor. Ni ideas. Ni. 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 en el vino crisis ahora estoy perdido estamos avanzando mucho mega perdido ni idea no sé dónde no sé dónde ir no sé qué no sé si me faltan una nota parecido no sé si me faltó un pulver algo que me está quedando ahora mismo me estoy estoy dando cuenta que vamos a ir por acá de nuevo porque estoy súper perdido no sé no tengo que ir digo soy súper perdido me falta un pull por hacer no puedo acceder a tal y con eso no puedo hacer de muchas cosas simplemente no puedo hacer en tantas no puedo hacer por aquí porque pensé que aquí vivimos al otro de ese ya esto es de esa zona ni idea ni idea no sé si había algo más por aquí porque ya es lo de esta zona aquí vio mucha puerta mucha puerta mucha puerta uy no el internet está fallando de nuevo lo que hago yo y no ah esto es un pulver tengo que levantar el el cozo este Ni idea Ni la menor idea Donde tengo que ir ahora Porque me falta un pullet Y no tengo la nota de ese pullet Y ahí hice este pullet Este fue el pullet Sí, que lo hicimos a la primera Aquí es Donde Este es el monstruo atajo Que nosotros Me falta algo Pero no sé Alguna nota que yo dejé No sé Ni la menor idea Donde es Abre la puerta Regina Por poco soy comida Dinosaurios Nos vemos También nos vemos Autopulles Bueno, perdón Voy anotando aquí porque no encuentro los nombres donde noté Fullbacker Ok, 11 23 Imagina que necesito 5 dígitos Número de divisos, 5 Voy anotar esto también por si acaso 5, 8, 1, 0, 4 Ya está Vamos a ver si ese es el pool S ¿Qué me está faltando? Vamos a ver si ese es el pool Esos son los 2 pools que me están faltando Oh, otra vez está fallando la conexión internet Ya voy A ver, a ver, a ver, a ver, tome, 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 tome A ver si ese es el pool Es lo que me está faltando Es lo que me está faltando, un pool Es que no me doy cuenta que no leo ni siquiera ni las pizarras No leo ni siquiera, tengo que leerlos todos Tengo que interactuar con todo para poder ver cuál es el pool A ver, vamos a ver si funciona esto a pool Aunque tiene 5 dígitos este Ahí queda visto No tiene 5 dígitos Esto no podía hacer A ver, y el otro número que anoté Creo que son 5 dígitos Para poder adivinar el pool A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos necesito Está bien Uno que sea 6 dígitos Ese no podría hacer Está bien Pero en el momento no está complicando el juego Estoy en modo, está, está en modo, un poco, está, hija del juego Seguí a huir todos los caminos Ya fui a todos los caminos que existen Ya fui donde estaba el doctor El doctor Ese Me acompañando a nuestra compañía Dicen que necesita a Venus Pero no, no tengo acceso a nada No tengo acceso a nada No tengo acceso a nada A solamente nada A ver Porque si tuviera acceso a una tarjeta Si aquí no hay nada Porque Ya vi hice esta zona y no hay nada 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 Ahora mismo si estoy super mega Perdido Ahora mismo si estoyijando Aquí no hay nada Dice Ya Chor Que 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 A ver, este es el sensor de la zona laboratoria, ¿Tan esta identificacion para que funcione el ascensor? Si, ya se, pero, igual aquí necesito una tarjeta de identificación para poder utilizar este panel de control. No, tampoco. Ahora mismo si estoy perdido, de que los marcadores no me marcan donde tengo que ir ahora. Ya fui a piso 2. No se. No lo se. Ni idea. No lo se, de verdad. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Soy super perdido. Soy, estoy super mega, hiper mega perdido. No se, no le tengo que ir. Lo. He dicho de todo, no me marcan nada los marcadores rojos estos. el destino o sea el destino para poder llegar al otro sitio necesitas la tarjeta si o si yo estoy súper en la pérdida a ver vamos a salir vamos a ver no hace mucho que nos salgo afuera sí que está decimos vamos a salir de aquí no sé no me mete es que ese es el plan que se me ocurrió no tengo ningún no tengo más planes también me tocó un voz gigante y mamadísimo que tenga que derrotarlo otra vez se me está yendo el internet es la idea es la única idea que tengo porque no tengo más caminos y entonces no jugar me da tanto es lo único que tengo en mente que necesito ah otra vez está bien se está yendo mucho de internet está pasando Si mami, me imagino que ahora puedo hacer de aquí a ahora, por fin. Por fin, en una zona nueva, y más dinosaurios, levántate, Regina, quíntense. Ay, dios, que es eso, un boss, no, no te recuda, no te recuda, chat. Atrapado, es un telorátido, algo así. Atrapado, es un telorátido, algo así. ¿Qué es eso? No estoy preparado para los jefes ahora. Estoy casi moviéndome. Otro disquet, hay muchos disquet que me están dando el juego. El juego. No. No. Mucha zona, eh. Demasiada zona de nuevas que estoy accediendo ahora. No. 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 que es esto no, espera había algo ahí abajo ¿qué será? ¿qué es esto? un bule ¿qué es realmente un bule? sí, es un bule sí, es un bule azul ok, 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 ok ya entiendo este bule entiendo este bule el robo no va ahí a ver, el color verde tampoco estoy en el verde, a ver, a ver va a ver aquí en el verde un bule 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 Gracias. Ok, ok. Me falta el beliego. Tengo que quitar el... Tengo que quitar el azul, supongo. Sí, tengo que quitar el azul. A ver. El azul no iba a ver. El tiene que ser un poco complicado. No. Eh... Creo que el verde va ahí primero. No sé. Es que quiero tratar de quitarlo de ahí, pero... Aunque quitamos el... Otro bulla es complicado. Tengo que quitar el azul, pero... Tengo que quitar el azul, pero... Tengo que quitar esta. Y... Doce... Deja... no 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 hay ah no tienes la difícil ahora no sé cuál es el color no sé cómo ordenarlo pensemos, pensemos pensemos que está si quitamos el azul de ahí si, está empumpando el paso, el azul a ver, ¿cuál es el verde? creo que es un puller, como si fuera unos números o algo parecido creo que está el verde de ahí aquí está el rojo para tratar de hacerlo bien el puble el rojo bajan, el rojo es que desciende más ok, ok no, no quiero hacer esto yo quito el verde de ahí ok, ahora sí ok, ahora sí okay, estoy en el rojo ok, estoy en el rojo, estoy en el rojo Gracias. Esto es como si fuera un número, no sé Este pudo es tan difícil, ¿eh? ¿Por qué un bullet tan hardcore? la verdad es rellena todavía no hemos terminado el curso de adivinar cómo se ponen los ropes cabezas no bien buenísima vamos ahora el azul vemos lo mismo supongo no 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 hay no hay no hay no hay ah aunque nos falta el juego así de rojos están muy difícil No sé cómo lo voy a hacer Creo que hay algo mal El robo sería el primero Sí, sí, sí El robo sería el primero Sí Sí, porque el robo Es el más Es el más Bajito O sea, como un niño Más o menos Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tengo razón Tengo razón Porque sí Tengo razón Porque sí Tenemos que Como que sí Como si fuera Un niño pequeño Que como Que como Me puede hacer Comer dulcecitos Tengo razón no es que iba a tapar el azul después que está si lo pongo en el tercero vamos en lina el puro me estoy atascando demasiado ese es el tercero este como por fin dios a ver Bien, vamos con el azul me imagino. Bien. Bien, ahora ya 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 tenemos el pool hecho. Tenemos el pool hecho y cicla. Es que no sabía, amigo, es que no sabe que el pool iba primero. Creo que ya tenemos energía, significa que ya podemos avanzar, pero ya ya me iría a cenar, que tengo hambre, que tengo hambre. Que ya, yo iré a vueltas mejor y me iré a vueltas. Eta al evening, a todo speed tren. No, no, no No, 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 no Creo que no, no se sabía más cosas que hacer, no sé Creo que estoy sacando otro final, no sé Voy a este tipo No sé dónde está nuestro compañero Qué buena la pastilla, es lo único que necesito A ver si hay un punto de cuadrado Oh, esto es como... Oh, no sé Ah, amigo, esto es como un atajo Ok Ah, ok, ok Si, si, esto es como un atajo Y este es otro, otro pull Muy bien Necesito un ataque Ok, está... No, no, no No, aún no tengo la tarjeta La necesitaré Para poder hacer este pull Y así a tener un buen atajo y así avanzar Creo que sí Creo que sí Pero necesito guardar He guardado del todo la pastilla Y estoy avanzando como que no pasó nada Necesito esa tarjeta Necesito esa tarjeta, amigo Voy a ver algo No sé si el doctor S no tiene la tarjeta Que como ha muerto No sé si el doctor S no tiene la tarjeta A ver... A ver... No puedo volver... No puedo volver... No puedo volver... No puedo volver... Ah... ¿Qué dices? Ah... Ah, sí, sí... Puedo volver... Ah, amigo... Me he... Me he... Asustado Ay, carajo No puedo ser aquí... Amigo... Pues ahora qué hago Estoy atrapado Estoy atrapado Ay, estoy atrapado No, no, pues estoy atrapadísimo Estoy super mega atrapado No, no... No, no, pues... Amigo... No, pues estoy atrapado no sé si había algo más aquí antes de cuando me fui y se pude si me fue muy fácil porque no hay nada bien o está loco pero sin esa tarjeta no puedo no puedo hacer nada no puedo no puedo ni avanzar el juego entonces qué puedo hacer qué hago y no puedo hacer el pool sin eso no a ver voy a revisar todo la zona y acá no a mí increíble no no increíble que me quedara súper atrapado aquí puede ser que me quede atrapado acá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo volver, no puedo hacer nada. Gracias por ver el video. Me quedé atascado. Ya hice el pulé de la cosa esa. El doctor está muerto. No sé qué hacer ahora. Estoy super mega perdido. ¿Qué es este pulé? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. A ver si cojo el mapa de aquí. Que no lo he cogido antes. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. no hay camino, no hay salida no hay salida voy a coger la otra opción de ayudar a mi compañero y salvar a ese doctor no sé, no puedo ni guardar la partida yo no puedo guardar la partida porque el camino está bloqueado y no puedo acceder si yo he hecho un celeste, no me gusta ser celeste hubiera salido y porque era la segunda opción no sé amigo no sé 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 ¿De qué estoy perdido, amigo? Llegar muchas tarjetas, necesarias, no vale la partida, debería haber aguardado, pero ahora como el juego no me deja tengo que avanzar obligatoriamente. El único punto de guardar donde guardé fue la zona, ya sé, la zona esa, la verdad es que le sigo el tarjeta. Ah, amigo, Dios mío. Este juego de Dios. Ya tengo la tarjeta. Dios mío, yo buscaba la tarjeta por todo, por todos lados. Bueno, porque lo tenía en mis propias manos. Estoy como más ciego de que no se imagina. Ahora puedo hacer pull de por fin, pull de ese. A ver si vamos a bajar otra vez a correr. Lo único que quiero es guardar la partida. Es lo único que necesito. Estoy sacando con otro final. No importa qué final, cómo está sacado. El contacto es que quiero sacar un final bastante genial. Igual me está gustando el vuelvo y igual. Hemos avanzado muchísimo en este primer capítulo. Así podemos hacerle pull. Pensaba que no lo tenía. Y si lo tuve, mis propios ojos no mentira. Es que estoy medio cansado ya. Es que estoy medio cansado ya. No? Entonces voy a regular. No. 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 No me hagas de eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, me queda uno más. Uno más. Vamos para la puerta. 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 No, 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 no. Vamos para la puerta. Vamos para la puerta. Vamos para la puerta. Vamos para la puerta. a ver a ver a ver está un poco complicado a ver a ver dos arriba abajo a ver es que quiero coger la otra caja de abajo no esa no dios porque me confundo de eso a ver 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 una abajo bien 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 ya lo veamos y si claro jajaja ya puedo salir de aquí ya puedo salir me 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 Hasta que, hasta que no baje el pozo, bien, no lo veamos, por fin, por fin, y cicla, y cicla, por fin, ya puedo salir de aquí, gracias, ay, por fin, me ha costado eh, me ha costado, pero bueno, no pude, no pude, el pulver de la cara siempre es horrible, bueno, por cierto, hola Chadder, gracias por ese polvo, si, es horrible, me di cuenta que es horrible, es una pesadilla común, pero pude, pude hacerlo por fin, ahora no se en donde tengo que ir, y la misma idea, ahora no se donde tengo que ir, pero ahora quiero guardar, quiero guardar, que es lo único que me interesa, guardar la partida, si, es lo único que me interesa, guardar la partida ahora, voy a guardarla, y le haré, haré el directo, y estoy súper cansado, estoy levantado, y ahora que tengo que ir aquí, ok, ya mañana voy a ver, que vamos a hacer, allá seguimos con el vino crisis, mañana seguimos con el daño crisis, quiero guardar la partida, me quedé atascado en un lugar que no, que no sabía donde, y tengo dos horas, dos horas, nuestras, bienvenidos amigos, y eso es por ese fondo acá, acá jugamos de todo el sitio, leímos, 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 la No sé a quién voy a grabar, tengo a Benzeb, tengo a Carlos Aguin, un buen objeto, a una tallezca que lo conocí en el canal de Vish, no sé, no recolore, tengo a un nivel 65, 16, bueno, mamá Arkham Origins, tengo a una amiga, tengo a alguien jugando a Galuti Moby, tengo alguien jugando a Sensi Creek y uno me gusta que parece como si fuera a Baterpillar, jeje, ah, bueno. Y una chica jugando al Minecraft, al Minecraft, el Minecraft, me han recomendado que salen todos ellos. Voy a agrediar a esta, vamos a agrediar a Berset, vamos a agrediar a Berset, vamos a agrediar a Berset, no puse mal en nombre. Ahora sí, ahora sí, lo dejo con ella, está jugando, no tengo más nadie. Tengo muchos estreñando, pero ya le hagan a ir después. Así que bueno, nos vemos mañana con más Nido Crisis 1, a ver qué podemos hacer, me faltan y hacen muchísimas cosas. Me faltan hacer muchas cosas. Así que, bueno, no, 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 hay que descanses, y tú también, ustedes también, Charly. Podemos mañana con más. Dino Crisis y los dinosaurios, que aparecen de la nada. hasta la próxima chau cero chau a google agus y todo en el de luke emulder peca esperando así dentro lo que tuvieron el look en modo fantasma nos vemos hasta la próxima adiós